Hay que decidir el comité directivo, imagino, en el comité directivo, mira, las respuestas dicen que no, que no es la mejor, pero bueno. Herrera, o sea, que Herrera no es la mejor opción, no es la mejor opción calmada. Y sus frases. Contundente, ¿eh? Apoyemos a la selección, no dejen de votar, los verdes sí cumplen, frases de Herrera. Dar una alineación y sacar a otros jugadores es una marranada frase de Herrera. Le dije al reportero, no seas payaso, pero con respeto de trabajo, somos mexicanos. No, no tiene que ver la patria aquí, Herrera, no tiene que ver la patria, Piojo. Si te escogen, no es por la patria. Es una recopilación de declaraciones. De frases, de frases, de frases. Bueno, pero oye, vas a encontrar cualquier cosa, José Ramón. Primero, no sé si eres periodista. Ay, Herrera, tú has trabajado en los medios sin ser periodista, por Dios, Herrera, Herrera. A ver, José Ramón, pero... Ponte las pilas. Pero lo estás juzgando por frases que puede haber dicho hace 15 años, por Dios, José Ramón. No, o hace 10 años, o 6 años, o un año. ¿Por qué le dan este material a José Ramón? Es peligroso en manos de José Ramón. Ya sabemos la personalidad que tiene mi hija Herrera. Hay un solo pen que me ataca. Por Dios, ya sabemos cómo lo recibiste. Por favor, hombre, compañero nuestro. A ver, sabemos de las virtudes y también de los defectos de Miguel Herrera. Pero los defectos... Virtudes tiene, es un buen entrenador de fútbol. Es un buen entrenador de fútbol, José Ramón. No bajes la mirada. No, es maravilloso, maravilloso. Lo que es el César del César es. No, no, es un superentrenador. Bueno, es un buen entrenador. ¿Cómo le fue con Tigres? ¿Cómo le fue con América? ¿Cómo le fue con Monterrey? ¿Cómo le fue con el Atlante? Pregúntale a su porrista, a Boy Muñoz. ¿Cómo le fue con el América? ¿No metió el gol? Ganó dos títulos con el América. ¿Y dos finales a Cruz Azul? ¿Hace cuántos años? A Cruz Azul, Dios mío. A ver, José Ramón. En 2014 dejó una buena sensación con la selección mexicana de fútbol. Pero hace ocho años. Bueno. Lo echaron de la selección por un tema ajeno a la cancha. No, por una tontería. Una tontería, algo imperdonable. No es justificable lo que sucedió. Y lo peor de todo es que jamás he escuchado una declaración pública de Miguel Herrero donde dice, Cristian Martinoli, te ofrezco una disculpa. No, jamás. No estuve mal. Yo no tengo por qué darle ningún tipo de violencia física a ningún miembro del periodismo o de la comunicación. Por más que me ataquen, porque hay quien justifica eso. A ver, dime algo. Hay quien justifica eso, ¿no? Los técnicos mexicanos antes de Herrera que pasaron por su elección. Bucetich, pobre. No pasó nada. Van a elegir dos partidos. Luis Fernando Tena, no pasó nada. Bueno, fue campeón olímpico. Chepo de la Torre. Bueno, fue campeón olímpico. Chepo de la Torre. Nada. Dicen que Herrera es la mejor opción calmada para el tri. No. Eso dicen. Yo me imagino que van a elegir a Miguel Herrera. Pues no lo sé, José Ramón. No lo sé. Por el tema del maciozare, la nacionalidad. El tema que están manejando y empujando y empujando. No le creas a los televistas. No le creas. Ah, no. Está manejando una en contra para que no les diga nada. En apoyo. ¿Cómo ha cambiado John de Luisa de una foto a otra? Pero bueno. Es el error mantener a John de Luisa en la fe. Sí, esto dijo Campos. Jorge Campos. ¿Qué dijo Jorge Campos? Cuando las empresas van mal, los empresarios corren a todos, a todos los que provocaron que cayera la empresa. Pero en México no. Aquí hay que darle otras 10 oportunidades. Tiene razón, Jorge Campos. Tiene razón. Sí, bueno. Pero también tiene que entender Campos cómo se maneja el fútbol mexicano. Claro que lo entiende. Los poderes que hay. Claro que lo entiende. Vamos, el manejo que han tenido administrativo, lo que significa la selección mexicana. Él trabaja para una televisora, Jorge Campos. No, no, no. Lo sabe perfectamente. No, no, lo sabe muy bien. Ahora, José Ramón, de que realmente el cambio que todo mundo esperábamos en el fútbol no se va a dar. Y lamentablemente yo lo veo complicado. Yo esperaba. Y no se va a dar. Yo tenía mucha esperanza en un hombre, pues que tú conoces bien, yo no conozco tan bien. Un hombre además inteligente, que dirige al conglomerado de medios hispanos más grande del mundo. Emilio. Sí, yo también. Yo también esperaba y espero que él cambie, no la decisión del técnico, sino que cambie la estructura del fútbol mexicano. Pero además... Que reestructuren el fútbol mexicano. Emilio Azcárraga es un hombre que, insisto, ha llevado al fútbol mexicano, a través de la selección mexicana, lo ha llevado a un terreno económico muy bollante, muy importante. A la América también lo ha hecho muy bien con la América. Pero va a ser recordado como un directivo que no fue capaz de llevar al fútbol mexicano al siguiente nivel en la cancha. Eso lamentablemente va a ocurrir, porque nada ha mejorado la selección José Ramón en los últimos 30 años. Se ha mantenido igual y hasta ha retrocedido. Ese es el problema. Muy mal, muy mal la selección mexicana. Ahora, yo te decía lo del Piojo y lo de Armada. Eso que hizo dos Mundiales en México. Dos Mundiales. Tengo una esperanza que Rodríguez Árez de Parga levanta el teléfono y le hable a Jesús Martínez. Oye, Jesús, dame el contacto de Bielsa para seguir las negociaciones. No, lo corren al día siguiente, Árez de Parga. ¿Tú crees? Hombre, por favor. O sea, los directivos no quieren a Bielsa porque Bielsa explotaría con una decisión así. Bielsa trabajaría con independencia absoluta y total. Sí, claro. Si no, no vendría, por supuesto. No, no, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues muy lamentable y yo creo, insisto, me parece que la labor de John de Luisa a lo mejor es muy buena en lo económico, en lo comercial. En lo deportivo es un desastre. Sí, en lo económico, en las relaciones. En lo deportivo es un desastre. En el trabajo de mercado técnico. México está fuera de los Juegos Olímpicos en varones y mujeres del 2024 en París. Fuera del Mundial. Fuera del Mundial Sub-20. Fuera del Mundial de Mujeres. No clasificó a la siguiente ronda por primera vez en 30 años en un Mundial de Fútbol. Y no clasificó en el Mundial Femenil tampoco. Tampoco. Bueno, con los posibles cambios al tri. Con el tri. Pero ¿cuáles cambios? En el 2016 fracaso diluciona. Pues ¿cuáles cambios? ¿Cuáles cambios? Porque además todavía son capaces de nombrar a Miguel Herrera y es más de lo mismo. Sigue siendo más de lo mismo. El comité directivo es el mismo. Yo tenía también... Yo cifraba cierta esperanza, José Ramón, de que las televisoras dijeran... No, este hombre es el cerebro. Este hombre es el cerebro. Alejandro Herragorri. Alejandro Herragorri. Ahora, José Ramón, yo tenía esperanza... Que no es mala persona, es un tipo inteligente. No, 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 de acuerdo. Y puede trabajar muy bien. El problema es que tiene encima un socio ahí al ladito de él. Sabes muy bien quién es. Sí, ya lo sabemos. ¿Quién le da dinero, no? Ahora, José Ramón, aquí el tema es que yo pensaba que... El tío Richard, como lo dicen en el Twitter, tú le pones así. No, yo no, yo no. Don Ricardo, yo. Ahora, yo pensaba, José Ramón, que finalmente las dos televisoras se iban a ausentar del organigrama de la selección mexicana. Yo dije, bueno, voluntariamente a Azcárraga hubiera dicho, me hago un lado. Y también Herragorri tiene que hacerse un lado porque el 33% de su empresa es de TV Azteca. Sí, señor. Que hacerse un lado. Sí, señor. Y que quedara en manos de Jesús Martínez, de Amaury Vergara, de la gente de Monterrey, de la gente de Tigres, del propio Jorge Alberto Hank. No lo sé. Era el momento oportuno para alejarse. ¿Por qué no Monterrey y Tigres están en ese comité directivo? No sé. Si son equipos que ponen dinero, meten dinero. Ellos quieren dueños y que los dueños no operan. O sea, que el presidente, el dueño de FEMSA... No, no es dueño, es el gran socio de FEMSA, José Antonio Fernández. El gran directivo de FEMSA. El CEO de FEMSA. Es José Antonio Fernández. José Antonio Fernández. El diablo famoso. No está metido en el fútbol. Pero... Bueno, está bien, es un gran empresario. Igual pasa con CEMEX. Igual pasa con CEMEX. Entonces, ¿que te van a mandar al Tato Noriega a la Junta? No, no, ni a Culebro. ¿A quién mandarían? Pues no sé, José Ramón. Al que está arriba de ellos. Bueno, puede ser. Mauricio Donner, por favor. Mauricio Donner, que es un tipo muy inteligente, muy preparado. Pero no es dueño. ¿Cómo no? Ellos querían dueños. Es parte de dueños. No es dueño, José Ramón. El dueño es CEMEX, por Dios. Son operadores, administradores. Administran el dinero de otros. ¿No somos dueños de ESPN? No, por supuesto. Somos operadores. Somos empleados. Empleados, nada más. Bueno.